... Discutir qué está pasando hoy con el sistema científico y universitario en Argentina, qué balance se hace en los últimos años, y qué está pasando ahora con la partida del cambio de gobierno, que es una ofensiva bastante fuerte de parte del gobierno, que responde a intereses concentrados, empresariales y conservadores, que está llevando a haber un montón de reformas en todo sentido, y bueno, la ciencia y la universidad no es ajena a todo eso, sino que está siendo también atravesada por una serie de debates nuevos, entonces la idea es poner un poco de discusión en eso, defendemos del sistema público, científico y universitario, que es uno de los grandes baluartes del pueblo argentino, que es reconocido a nivel internacional, defendemos que la ciencia tiene que estar al servicio de los intereses populares, y que el Estado tiene que ser el garante de eso, otorgando financiamiento, otorgando distintos mecanismos de intervención pública, y permitiendo primero que los sectores populares accedan a todos los niveles educativos, que puedan acceder a las distintas carreras científicas, en los ámbitos científicos, y que desde ahí también se elaboren políticas que después el Estado pueda implementar en los distintos territorios. Entonces, de alguna manera, nos sentimos herederos de la tradición de la universidad pública y de la ciencia argentina del servicio del pueblo. El Estado cuenta con una parte un poco histórica para pensar cómo hemos llegado hasta acá. En eso, digamos, tenemos varias políticas que se han desarrollado en los últimos años, que han implicado la repatriación de varios científicos, y una inyección de presupuesto en la universidad que ha generado la construcción de 19 nuevas universidades, con lo cual tenemos nuevos actores políticos en la universidad, y asistimos a un escenario donde vemos cómo el Estado se retira de su rol, digamos, en la educación, y también cómo se empiezan a achicar los presupuestos de la universidad, en pie central del sector privado, subar, experiencias que ya hemos tenido en otros momentos y que han redundado, digamos, en que no sea tan amplio el acceso a derechos y que no tengamos una producción de ciencia vinculada a una necesidad de proyecto de país. Gracias por ver el video.